Bueno Brillo Te voy a poner acá Porque nadie brilla más que yo Uy, ¿qué le pasó a la mano? Se le volvió la mano al hombre Ay, no, vamos a ver Ay, este ¿Tiene la mano quebrada? ¿Qué pasó? ¿Y vos estás bien? Este tiene la mano bien, Paco Este está quebrado Y este también Agrúpate hasta tres amigos en el menú social O invita a un jugador Para, no, no, no Dejame primero Me sigue saltando lo mismo todavía Invasión de colmillos negros detectada Pará Espera un poquito Decime que Si aprieto la M No me va a saltar lo de Cuenca Tidal Por favor Gracias por avisarme No sabía que estaba la Cuenca Tidal ahí No hay PvP acá Espero que no No vengan a romper los coquitos Porque vengo a farmear Uy, están para ahí Mira Bueno, me voy para el otro lado Voy a Voy a ser anti-pvp Sinceramente Por ahora No pienso tener ningún enfrentamiento No quiero problemas con nadie Así que me voy a A meter a farmear Esto quizás Queda una cagada Queda más aburrido Que la chingada madre Pero Es lo que hay Quiero más o menos Familiarizarme otra vez Con ¿Qué es eso? Con No sé Con todo, boludo Con el PvE Quiero ver qué carajos usar Porque sé que esta build Ahora va a ser media chominga Me tengo que armar otra build Primero eso, ¿no? Sí Pienso que sí O podría mejorar esta build Que tengo Pero no sé por dónde empezar ¿Me entendés? Estoy pensando Si juego hoy Y después Tipo Sigo con ganas de jugarlo Eh Hola En comenzar a armar una build Eh PvE Primero O sea, enfocarme en eso El PvP Sinceramente no lo voy a tocar Amigo Ay, amigo Casi me destrozan Un segundo Es que no veo nada Por las malditas luces ¿Me entendés? No veo nada Ay Hijo de puta Ah, fuck Bueno Qué desastre, ¿eh? Qué desastre ¿Qué haces ahí, amigo? No No vas a levantar ¡Para! Salí de atrás de ese cojo Hijo de puta Bueno Me voy a largar No ¿Vas a revivir? No Y qué repente hay Ese tiene cosa para Oh Se metió Se fue para abajo ¿Esto qué? Oh, botino objetivo ¿Qué es botino objetivo? Acá se consiguen En esta zona oscura Se consiguen máscaras Ah Es eso Ah, hijo de puta Me asustaste ¿Dónde está ese? Ok Así que bien Guantes Murakami Azul rojo Y esto Probabilidad de crítico Me gusta A ver Vamos a Vamos a limpiar este Que es normal Pero bueno Quizás nos tira algo de loot Me gustaría ponerme un sniper De secundaria ¿Qué tenemos de sniper acá? ¿Sabes lo que tengo ganas de hacer? De armar una vila sniper Pero no sé cómo va a estar El tema de los snipers Quiero que te diga Vamos a tratar de limpiar un poquito Un poquito Eh Hola allá Uh, qué sensible, ¿no? Uy, cómo suena el sniper, guacho Amigo Ahí, ahí, ahí Ahí Ok Bueno, pensé que Pensé que se venía Por arriba Malardo soy, amigo Soy malardo Uy, hijo puta Ahí estás Soma tu cabecita Dámela Casi, me mata con El fuego coso El disparo ciega Me va a terminar matando Dios Me gusta, me gusta, me gusta el sniper Dos máscaras, aguante Y las dos de este tipo Vamos a llevar esta que tiene un rojito Y creo que nos dieron Acá 47, acá 74 Otra máscara más de esta, para la tercera Que me tirás, hijoputa Vamos a esta extracción Y ya limpiamos esos dos lugares emblemáticos Todavía no Hola Uy, la voz que me está saliendo Mirá Es el colmo que ahora venga alguien a romper los huevos Me mata, boludo Bueno, por algo estamos en la zona oscura Pero el PvP está allá abajo Se están dando allá La misma gente que siempre encontraba antes, boludo 10% de probabilidad de crítico ¿No era 5 antes ese? Creo que era 5, ¿no? Ahora, 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 ahora Ahora, ahora, ahora Dios mío Amigo ¿Qué me pasa en el cerebro? Bueno, no sé si me morí ¡Para! ¡Con el fuego! ¡Pero! ¿Qué? ¿Pero de dónde? Holy shit Me voy a morir Me voy a morir Dios Tranquilo Nervios Ahora, ahora que me estoy dando cuenta Tengo todos estos talentos al pedo, ¿no? O sea, talento único Este talento no se acumula Equipado 5 Eh, buenísimo O sea que Tengo que cambiar básicamente todo, ¿no? No me siento No me siento con ganas de hacer PvP, sinceramente Habiendo probado otro PvP en otros juegos Es como que El PvP de acá Al principio era Parecía bueno Pero después se vuelve tan Tan sin sentido y repetitivo Yo qué sé Quizás si Hacen un buen trabajo Con el tema de las builds Y Crean bastante variedad Quizás se pueda Se pueda digerir Mejor El PvP Pero hasta que no entre un stream O vea algún video Y diga Amigo El PvP se ve bastante interesante Eh Hasta ese momento No lo voy a tocar Pero mientras estemos alejados del juego Ellos lo van a ir cocinando Y seguramente va a ir quedando mejor y mejor Porque se puede hacer PvP Obviamente, ¿no? O sea Nos agarramos a tiros con otro equipo Nos metemos Nos meten a campear en el checkpoint Y ahí vamos Salimos, matamos, vamos Salimos, matamos Pero no sé No me llega todavía Decime Si llegamos a Opa Si llegamos al momento de que Haya cierta variedad de builds Y cositas interesantes Que puedas encontrar un equipo Que te sorprenda ¿Me entendés? O sea Que agarres Y veas un team Y digas Mirá Mirá que interesante La composición de ese equipo Pero Que pesado que sos Me termina matando el sniper ¿Entendés a lo que me refiero? Tipo Combinaciones de equipo Metele Un healer Con Como hacía antes Yo, viste Que jugaba con este Con este set Que tiraba las bombitas La gente contra la que Nos enfrentábamos Decían ¿Y este pibe que tira bombitas? Y lo que aguanta El hijo de puta Es ver la cantidad de salud que tiene Claro La gente decía Ven Vamos a matar a este pibe Que está casi sin Sin salud Y se encontraban Con que les tiraba un bombazo Cuando me quedaba sin Sin protección ¿Me entendés? Entonces Ese tipo de cosas así Que sea interesante El PvP ¿Me entendés? Que hayan diferentes combinaciones Y diferentes armas Ellos se están enfocando En meter ropitas Y el meter misiones Y meter cositas Que las terminas En un par de días O sea Las dos misiones que salieron Ponele En Cuatro horas Si las vas a hacer Suaves No sé Si quieres disfrutarlas Ponele cuatro horas Reventando mal Las haces en cuatro horas ¿Verdad? Las ropas nuevas Te las sacás Y listo El pulso Tengo mucha gana De ponernos el pulso Boludo Epa Viene un Fortachón Que creo que me va a agarrar Enseguida No WTF ¿Está explotando ahí? Si Ahí viene Vení 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 Que tengo daño Ah Es este Que tira las granadas Claro Eran granadas Boludo Ok ¿Eso es uno? Estás Amiqueto ¿Qué haces ahí? Pendejo Hola ¿Hola? ¿Qué le pasó? ¿Se me cayó? No, no ¿Qué pasa? Ah Está atrapado ahí ¿Querés que te ayude amigo? Pará ¿Cómo te puedo ayudar? La única manera de ayudarte Es pegarte una piña Te pego otra Y nos vemos Dale Sé que este video No va a quedar nada interesante Porque simplemente estoy acá En la vuelta de la zona oscura Farmeando Y haciendo cositas Pero Porque no tengo Sinceramente No tengo ningún objetivo ¿Eh? No sé qué armarme No sé por dónde arrancar No sé si voy a seguirlo jugando Es que ya pensar Que me tengo que armar Toda la build Las horas que pasé Para armarme esto Boludo Y que ahora sea una cagada Ay Me da mucha pereza Boludo Ay Ya hay gente acá Por favor No me mates Oh Qué pesado Oh Dios ¿Me vas a robar las cosas? Igual casi Casi lo mato Con la build P.B. ¿No me robaste las cosas? No te veo No sé si sigue como hostil Creo que sí ¿No? Te lanzaron un pulso Ah Aparece Sí Oh Casi cae Boludo Ay No me dejó traer mis cosas Boludo La p.B. Oh F.B. What the f.B. Oh Dios He pesado Nunca mostró que se hizo Hostil ¿No? Ok Ah What the f.B. Ah Quédense haciendo el P.B.P. Ahí Yo me voy a Hacer mis cositas Tranquilo Por favor No me vengan a molestar ¿Eh? ¿Quién viene ahí? ¿Verdad? La gente es la misma La gente que estoy viviendo En la zona oscura Acá En la otra que estuve Y Bueno Estuve en las tres zonas oscuras La gente que veo Siempre es la misma La que veíamos Siempre antes Bueno Antes cuando Jugaba seguido Es la misma que estoy viendo ahora O sea Mi plan ahora Ponele Si lo arranco Jugar de nuevo ¿Verdad? Oh Shit What the f.B. Pará Boludo ¿En serio? Oh No Pensé que había salida Para ese otro lado Boludo Qué pesado Man Ah Me robó todo Pero si ¿Qué te va a hacer Servir eso? Qué cagada Boludo Bueno no voy a poder farmear Me tengo que ir para afuera De la zona oscura A farmear Boludo Ah Me robó todo El hijo de puta Man ¿Va a extraer? Ah ¿Va a extraer? No Ah Pero Veniste Eso Ese es para tocar los huevos Seguramente Por ejemplo Si lo arranco a jugar de nuevo O sea Voy a armar una build Porque tengo que rearmar la build Como todos Y Armar una build PvE Para farmear Bien Lo van a agarrar por atrás Nice Me gusta Devuelveme mis cositas Guacho Si Ahora Nice No Por favor Los NPCs Boludo No Putos NPCs Dejenme extraer Que quiero extraer Ok Nice ¿Qué dice? ¿Qué dice el rancio? Ya Uy Loca Aguanta El hijo de la madre Pará Hijo de puta ¿Cuántos tiros Le tengo que pegar? Dios Amigo No sé Ah Ahí viene este pibe otra vez Agarrate que viene la banda Dice Vale Que es esto La mafia De la zona oscura Boludo Si cubre que pegue un ponche Ahí Opa Un verdecito Anda Que gara Boludo De patriota ¿Cambiaron los talentos De esto? Hmm Segura que viene la banda Segura que viene la banda Segura que viene la banda ¿Este boludo? No Oh WTF El lag El lag ¿Qué es esto? Lo estoy trabando ¿Qué está pasando? No 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 Amigo El lag Yo trabé Yo conseguí tirar Metad la protección De él Más trabé Ah Se le laggeó a él Le pude tirar La protección Pero se me trabó No sé qué dice Uff Quiero ver A ver si le cambiaron Algo a ese patriota Uno Dale No me va a dar No 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 llegó Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ah Sí Malditos NPCs Boludo Lo que aguantan Creo que están más duros Los NPCs ahora ¿No? O yo Bueno Es que Mi build se debe haber quedado En la prehistoria Creo que es más eso Que los NPCs Creo que ese es el problema Mi build le habrá quedado En la prehistoria ¿Qué querés que te diga Boludo? Yo sinceramente Estoy sintiendo Exactamente lo mismo El juego Mirá que jugué bastante Jugué unas cuantas horitas Pero no No sé Me está pareciendo Exactamente lo mismo Tipo O sea Quizás los cambios Que hicieron No es para que se noten Uy amigo La cantidad de tiros Que le reza Oh muchacho ¿Me muero? No Quizás la cantidad De cambios que hicieron No se noten A simple vista O tengas que jugarlo Muchísimo Al juego Como para que Para que los notes Quizás es porque Recién Salió al parche Entonces la gente No está Bien armada Todavía O sea Con las nuevas builds Entre comillas O sea Con el nuevo meta Vamos a decirlo así Entonces quizás es eso Todavía la gente No está bien armada Como para decir Bien Este es el nuevo meta Así quedó el juego Después del De la actualización grande Entonces Bien Vamos a ver Que sacamos Y nos vamos al carajo Pero si Hasta ahora En lo que he probado Además he estado jugando Con exactamente Las mismas build De antes Las mismas que tenía Me da mucha paja Armarme otra Ahora Sinceramente Pero está Yo que sé Lo que me agradó Es que no hay En las peleas Que he tenido Hasta ahora No he encontrado Nadie Disparando de cadera Y eso es un buen Eso es un buen comienzo Eso es un buen comienzo Pero el resto Ese es Ese es el único cambio Que se puede apreciar A simple vista Que nadie está Disparando de cadera Y eso me agrada mucho Porque era algo Que creo que todos Estábamos de acuerdo De que el disparo de cadera No es Lo que necesitamos Pero bueno Vamos a ver que tal Que onda Como se va desarrollando El parche No creo que vaya a entrar A jugar demasiado estos días Sé que este video Fue una cagada No hubieron cosas interesantes Simplemente me puse A probar el juego Nada más Espero que igualmente Les haya agradado Y que se hayan entretenido Un ratito por lo menos Para pasar el rato Y bueno Muchas gracias por ver el video Un abrazo grande Y nos vemos